En el día de hoy vamos a hacer una manualidad con nuestros hijos. Es un joyero hecho con material reciclado para el Día de las Madres. Y los materiales son una caja de leche o jugo tetrapack, un cartón de huevos, papel, el cual puedes imprimir desde tu impresora, tijeras, lápiz, colbón, pegastí, un metro o una regla. Bueno, tomamos nuestra caja de leche y vamos a marcar una altura de 8 centímetros desde la base y vamos a coger nuestras tijeras. Vamos a cortar todo este pedazo, todo este pedazo de adelante es el que vamos a quitar. Vamos a quitar también donde está la tapita, este pedazo. Vamos a ir dándole la forma. Esta parte la tenemos que doblar. Ahora aquí a los lados también vamos a dejarle una pestaña de 2 centímetros. y vamos a hacer esto. Cortamos acá sin despegar, vamos a doblar para hacer la formita de la tapa de la caja. Y ahora ya vamos a empezar el proceso de forrarla. Vamos a tomar las medidas de este cuadrito, de esta parte de acá, para ir sacando el forrito de adentro. Bueno, aquí ya tenemos los laterales, los tenemos aquí reservados y vamos a empezar a sacar esta partecita. Bueno, ahora empezamos a pegar. Nuestros papelitos nos podemos ayudar, en este caso con colbón. Para que no se nos transparente de pronto el otro papel que voy a usar, como es este, pues el fondo es blanco y la caja es un poco oscura, lo que voy a hacer es que la voy a recubrir con papel blanco primero o en el caso también la podemos pintar de blanco. ¡Ajú! ¡Ajú! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se hace para que nos queden estas florecitas? Vamos a coger nuestro cartón de huevo. Donde va cada huevo, eso es esta parte, o sea, lo que va a ser nuestros pétalos. Y vamos a sacar cinco pétalos. De esta manera. Sacamos una pieza chiquitica que es la que va a ser nuestro centro. Y las demás las vamos a dejar normal, así abiertas. Les vamos a dar el color que queramos, o si queremos podemos dejarla el color natural de la caja. Y así queda, este es nuestro centro. Y empezamos a armar. Así queda nuestra flor. Ahora vamos a sacar una mariposa. Y la vamos a forrar con los mismos papeles. A nuestra mariposa, si queremos, le podemos dar un poquito de color en las orillas. En este caso yo estoy usando sombra de ojos. Listo. Y la doblamos un poquito en el centro. Doblamos las alitas para darle un poquito de forma. Y aquí ya, con silicona caliente, vamos a pegar nuestra flor. Igual la podemos adornar con lo que tengamos en casa, cintas, con perlitas, así como esta. Gracias. 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 Gracias.